Los feligreses católicos de Barbosa podrán disfrutar de una iglesia renovada para la próxima Semana Santa, pues ya están finalizando los trabajos de reparación y renovación en la parroquia de María Auxiliadora. Ya se están cambiando las lámparas, los bombillos de las lámparas del templo que estaban algunos quemados y ya prácticamente terminamos estos dos proyectos. La parte externa de la iglesia también fue renovada con pintura nueva y además se le hizo un cambio en el techo a la casa cural. Nos quedan dos proyectos que son cambiar las canoas laterales del templo y arreglar el reloj. Para ello estamos haciendo una rifa de un bono a las personas que nos colaboran y ante mano Dios les pague y les multiplique su... El párroco de este templo espera dar la bienvenida a Semana Santa con una parroquia renovada y embellecida.